Para contar nuestras historias, historias que fueron ocultas, historias que fueron prohibidas, historias que nunca fueron escuchadas. Tiene que haber memoria, tiene que haber memoria para que no vuelva a ocurrir, para visibilizar el horror que vivimos. Porque siempre pensamos desde el archivo, si las memorias de todes, y es colectiva, ¿dónde están las memorias de las travestis y trans? Tiene años enteros sacándonos de restaurantes, sacándonos de bares, entrándonos de los peros adentro de esos falcons. Y saliendo de 120 días para entrar otros 30 días más. Así que vivíamos a medio día de vida nada más teníamos. Medio día de libertad. Y dentro de todo estamos sin rencores. Las mayores de nosotras, gracias a Dios, el corazón no olvidamos, pero está sano el corazón. Porque en el Señor teníamos con rencor de todo lo malo que hemos pasado. Hasta guisos con gusanos comíamos. Demasiado el equilibrio. Panes verdes comíamos de hambre. Nosotras somos la sobreviviente. Es por eso que queremos que quede una historia en esta ciudad que tanto daño nos ha hecho cuando éramos muy jóvenes. La mayoría de nosotras pasamos nuestra vida en prisión, la juventud. Pero hoy tenemos la fortaleza de poder construir una memoria donde las nuevas generaciones puedan utilizar este elemento como defensa de los derechos humanos que tanto nos han negado. Más allá de lo que han pasado las compañeras en la época de la dictadura militar, post dictadura la hemos sufrido nosotras también. Y eso, la verdad que tiene que quedar registrado, tiene que quedar en la memoria, tiene que darse a conocer. Tenemos que pensar en una memoria que sea colectiva donde las trabas y estemos dentro. Para que sea transversal en las instituciones educativas, que ocupe todos los espacios culturales, que sea realmente política. Y seguir adelante y seguir luchando porque las nuestras luchas siguen, porque todavía lamentablemente nos siguen humillando, los siguen maltratando y los siguen matando. Y eso ya no tiene que suceder más. Tenemos que ser fuertes para seguir avanzando en esta vida. Que soy feliz de ver a todas mis amigas, las que estamos con vida y a aquellas que ya no están, sufro por ellas. Y que les digo que se queden tranquiles, que descansen en paz porque nosotros vamos a seguir la lucha. Y queremos que sea todo distinto a lo que nosotros pasamos cuando fuimos jóvenes.